El jugador más esperado probablemente de toda la selección dominicana. Sabíamos que tenías algunos inconvenientes y que te estabas tratando eso en el campamento de los padres. ¿Cómo fue todo este proceso para ti y cómo te sientes en estos instantes? No, me siento muy bien, tú sabes. Será una experiencia inolvidable para mí. El equipo siempre estuvo ahí en contacto conmigo, siempre estuve positivo de venir para acá. Tú sabes, se nos presentó una circunstancia en el camino, pero gracias a Dios estamos aquí. ¿En algún momento estuvo en duda tu participación con el equipo dominicano? No, tú sabes, yo siempre estuve positivo, siempre estuve pendiente, alerta. Tú sabes, el equipo siempre informó al equipo dominicano cuál era mi situación y cómo ellos lo iban a tratar. Y dependiendo de cómo ellos me vieran, me iban a dejar ir, pero para mí yo siempre estuve positivo. ¿Cuántas tienen limitaciones? ¿Cómo está la plantación? Se siente muy bien hasta ahora, gracias. ¿Tienen limitaciones? Hasta ahora no hay ninguna limitación, ya estamos aquí, estamos aquí para jugar y dar el 100%. ¿Puedo jugar defensa? Sí, en la defensa yo estaré en la defensa, si Dios lo permite. Vamos a estar ahí jugando, tú sabes, y llevando el juego inning por inning. ¿Está en el EFILS? ¿Cómo? ¿Cómo es este equipo? Excelente, tú sabes. Ellos enseñaron lo que tienen desde que enfrentaron a los Atlanta Braves los otros días. Tú puedes ver lo peligroso que puede ser este equipo y lo mucho que puede hacer. Juan, fuiste campeón de la Serie Mundial, mucha experiencia en ese sentido. Compara esa experiencia con esta del Clásico Mundial de B. Sabe, será un inigualable, la Serie Mundial es Serie Mundial, yo quiero esperar a... Tengo mis expectativas, son mucho más altas que una Serie Mundial. Al final estamos representando al país y vamos a dar el 100% de ganas nosotros. ¿Qué decís de Nelson Cruz? Claro, desde el día uno, tú sabes. He jugado varios años aquí en contra de los Marlins y nunca he sentido ese ambiente, esa vibra que vamos a tener mañana aquí. ¿Qué decís de Nelson Cruz, compañero de equipo, ahora como gerente y también compañero de la equipo? Excelente, excelente, excelente gerente, excelente compañero. Me siento contento de tenerlo ahí al lado mío. Muchos consejos y siempre ha estado ahí como un mentor para mí. Tienes un solo día con el equipo, ¿qué te ha sorprendido en ese día que está completo con el equipo? Aparte del talento. No, se siente bien, tú sabes, los muchachos siempre nos tratamos como familia, como hermanos. Estamos ahí pendientes, 100%.